Hoy presentamos la expansión de Cabify en mi teléfono. Y no solo en mi teléfono, sino que seguramente... Oh, qué curioso, acaba de llegar un taxi ahí enfrente. Seguramente se ha expandido en los teléfonos de todas las personas que teníamos instaladas tres aplicaciones totalmente diferentes pero que hoy, de repente, son una misma aplicación. Y sí, está llegando un taxi. Está ahí, enfrente a mí, llega alguien, alguna persona que está llegando. Y es un taxi. En Bogotá los taxis son de color amarillo. En Colombia, en términos generales, los taxis son más baratos que en muchas partes del mundo. En muchas otras partes del mundo. Y sin embargo, cuando llegó Uber, pues... Se causó gran, gran conmoción porque es una disrupción, por supuesto. Y esa disrupción implicaba, en muchas ocasiones, un servicio de mejor calidad, pero más costoso. Luego, aparecieron otras opciones en las que podía llegar a ser un poco más barato, dependiendo. En la mayoría de los casos, la mayoría de las ocasiones, siempre los taxis en Colombia suelen ser más baratos. Salvo cuando tomas uno de los servicios tipo pool o compartido. Cuando compartes el vehículo, un Uber, por ejemplo, con más personas. Cabify apareció luego como una competencia fuerte a Uber. Aunque creo que Cabify no tiene, al menos no en mi país, el servicio pool de compartir la ruta con más personas. Tú llamas un Cabify y al comienzo era con servicio de lujo, únicamente. Muy buen servicio de lujo. Y luego aparecieron con una versión que se llama Lite. Cabify Lite. Que es equivalente al Uber X. ¿Por qué menciono tanto a Uber? Pues porque, para comparar, ¿no? Porque Uber ha sido muy conocido, muy polémico. Y en cambio, Cabify ha estado allí como en segundo plano, pero en muchas ocasiones con los mismos problemas que Uber. Uy, dice que qué pasó en una moto, creo que ya debe llegar a su casa. Bien. Bueno, la historia es un poco larga, contando que había una aplicación colombiana de taxis que se llamaba TAPSI. O se llama TAPSI. La aplicación existe. Hubo un día en que esa aplicación fue vendida y se fusionó con una aplicación que, si no estoy mal, es de origen brasileño, que se llama EasyTaxi. Aparecieron entonces esas dos aplicaciones grandes, se fusionaron y fusionaron las cuentas. Así que tú pedías un TAPSI o pedías un EasyTaxi y en realidad las dos compañías pertenecían al mismo dueño y empezaron a compartir cosas. Pero existían las dos aplicaciones por separado. Tú podías tener instalada la aplicación TAPSI y tener la aplicación EasyTaxi, a pesar de que fueran, de que se estuvieran uniendo. Ahora bien, poco tiempo después se supo, la aplicación notificó, la aplicación EasyTaxi, que fue la que seguí utilizando más cuando lo necesitaba, notificó que había sido adquirida por Cabify. Y esta mañana quise tomar un taxi para ir a una clase que tenía la Universidad Javeriana. A propósito, grabé esa clase y voy a publicarla en mi canal de Patreon, para que las personas que se inscriban encuentren las clases siempre, siempre allí habrá clases para escuchar en Patreon. Los que quieren aprender sobre podcasting, pues se pueden entrar allí y encontrarán clases como esa. Yo grabo las clases y las publico para que haya más personas que las puedan aprovechar. Y entonces pensé, voy a pedir un taxi. Abrí, yo sabía ya que TAPSI me conducía a EasyTaxi, así que abrí directamente EasyTaxi. Y desde hace unos meses, quizás unas semanas, el ícono de EasyTaxi, que era amarillo y negro, bueno, los dos son amarillos y negros, con los colores que tienen los taxis en mi ciudad, amarillo y negro. Amarillo principalmente, pero el negro digamos que para que destaque. Bajo el ícono amarillo había surgido una franja de ese color como fucsia, morado, no sé cómo se llama, no tengo ni idea cómo se llama. Es un color ahí como azul violáceo, azul violeta, bueno, un color ahí, color de Cabify. Y la aplicación entonces EasyTaxi estaba amarilla con una franja abajo que dice Cabify. Voy a volver a mirar el ícono. Sí, ahí debajo dice Cabify. Y la aplicación TAPSI apareció igual. Recientemente apareció exactamente igual. Es decir, amarillo con negro y abajo una franja que dice Cabify. Entonces, como yo tengo las, bueno, tengo seis aplicaciones en mi categoría de taxis, en la carpeta de taxis en mi teléfono. Tengo seis aplicaciones. Una de esas es Uber, otra es Beat, que en realidad no la he usado. Otra es Emovi, que espero utilizarla porque es de carros eléctricos. Me gustaría esta Pickup, que alguna vez la utilicé y me fue muy eficiente, que es de motocicletas. Te puede llevar en un carro, en un coche, en un auto, pero también te puede llevar en una motocicleta. Y tengo otra aplicación que se llama Muvo, que es de bicicletas eléctricas. Y otra que se llama Bicico, también de bicicletas eléctricas. Como se ve, me gustan las bicicletas y cada vez que puedo y que necesito un transporte, pues yo incluyo en mi portafolio de servicios disponibles, no para vender, sino para comprar, los servicios que yo quisiera comprar incluyen las bicicletas eléctricas. Pues bueno, de todas formas, tengo, a ver, tres servicios eléctricos, dos de bicicleta, uno de carros eléctricos, uno de motocicletas y carros, y tres de carros que están en la misma categoría, Cabify, Beat y Uber. Esos tres están en la misma categoría. Y tengo dos que están en la categoría de Taxis Taxis, de color amarillo, los taxis de toda la vida, que tienen licencia de la ciudad y que suelen ser muy baratos en mi país. Pues esas dos aplicaciones de taxi ya no me sirven para pedir un taxi de la manera convencional y tradicional. Porque esas dos aplicaciones me conducen de inmediato a Cabify. Bueno, hace tanto rato que no entraba yo a la aplicación Taxi, que cuando entré ya se le borró mi cuenta y la verdad me dio pereza volver a entrar a la cuenta porque yo sabía que igual de todas maneras me iba a llevar a Easy Taxi. Pero lo sorpresivo es que cuando abrí la aplicación Easy Taxi no tenía ningún servicio para ofrecer, sino que había un aviso que me decía que ahora tenía que ir a Cabify. Y un botón para abrir directamente Cabify. Abres Cabify entonces y lo primero que te ofrece es un servicio que no es de taxi. Es un servicio de Cabify Lite, es decir, un carro particular de uso privado de una familia o de una persona que está prestando el servicio de transporte igual que los taxis, pero sin ser un taxi. De esa manera, pues es igual que un Uber. Y es la primera opción. Al menos en mi pantalla salió como la primera opción. Y de segunda opción me salió el taxi, de Easy Taxi. Entonces me hace el cálculo de lo que voy a gastar. En la primera opción de Cabify Lite me hace el cálculo de cuánto me costaría esa carrera y cuánto tiempo tardaría en llegar. Y en la segunda, entonces me decía, en la prueba que hice me decía, tarda en llegar cuatro minutos y costaría cuatro mil setecientos pesos, algo así. Puse una carrera corta y me decía eso que es aproximadamente como un euro con treinta, un dólar con cuarenta, con cincuenta, algo similar. Y ok, sale esa opción en Cabify Lite. Y la segunda opción, en Taxi, me sale que el tiempo de espera para mí va a ser un minuto más alto. Ya no voy a tener que esperar cuatro, sino cinco minutos en esa prueba. Pero lo interesante y lo curioso es que no me aparece el cálculo aproximado de lo que tendría que pagar, sino que hay un letrero que dice Taxímetro. ¿Cuánto voy a pagar? Lo que diga el taxímetro. Genial, eso está bien. Ahora, no sé qué pensar al respecto. Está muy bien que la aplicación me lleve, me proponga los dos servicios. Uno es completamente legal en mi país, el de taxi, y el otro es ligeramente ilegal. Que es el de Cabify Lite. Aunque no es ilegal del todo, sigue siendo ese terreno gris en el que no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no. Que nos conviene, que puede llegar a ser más fácil, pero que al mismo tiempo... No sé. Eso quería contarte, y por eso hice este episodio podcast de hoy. Soy Félix, arroba locutor co. Tengo las tres aplicaciones instaladas y obviamente voy a tener que borrar Taxi y borrar Easy Taxi para quedarme únicamente con la aplicación Cabify. Y ya, ¿qué le vamos a hacer? No tengo ni idea cómo va a desenredarse esta maraña de aplicaciones y vamos a poder tener un servicio bueno, eficiente y simple, porque si hay algo que me queda como sensación es que esto está muy enredado, ¿no? Por lo menos a mí me lo pareció. Gracias por escuchar este episodio podcast. Y, ¡ah! Una cosa que se me había olvidado. Yo durante mucho tiempo dejé de utilizar Cabify porque en mi país retiraron la opción que me gustaba mucho de pagar con PayPal. Y ahora tengo que pagar con una tarjeta de crédito normal, convencional, o pagar en efectivo. Y a mí me gustaba PayPal. Me gustaba porque tengo benefactores, mecenas, que hacen sus donaciones vía PayPal. Y entonces era una forma como de aprovechar esos recursos para no tener que bancarizarlos y convertirlos a dinero en efectivo, sino gastarlos directamente en Internet. Me encantaba esa opción. Y siempre pensaba, ¡ah! Gracias a Guillermo puedo tomar este Cabify. Ya no. Ya no me lo permite Cabify. Igual digo, gracias Guillermo. Chao. Cuelgo. 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 Gracias.